Colombia ha sido muy bacano y muy chingón Mi experiencia en Colombia ha sido pura felicidad, somos Poli Mi experiencia en Colombia ha sido chévere Parceles Mi experiencia en el Poli ha sido muy chévere y chingón Mi experiencia en Colombia ha sido muy chévere y chingón Mi experiencia en Colombia ha sido increíble y maravillosa Mi experiencia en Colombia ha sido inolvidable Un país con paisajes increíbles, somos Poli Politécnico Gran Colombiano Politécnico Gran Colombiano Politécnico Gran Colombiano